Hola Ginchurri, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video, reacción Y bueno Ginchurri, me presento, soy Lara Kevinsky Pero me dicen, puch youtuber, no, pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video, reacción a la canción Yumi de Justin Bieber Como lo pudieron leer en el título La verdad que estoy muy contenta porque nuevamente les traigo una canción que fue muy pedida Me han llenado de mensajes por Instagram pidiéndome esta canción Que yo dije, bueno, la voy a hacer Tengo que admitir que yo de chica era Bieber O sea, no sé, capaz cuando tenía 13 años, hoy en día tengo 22 años Y hace bastante tiempo no escuché una canción de Justin Así que la verdad estoy muy ansiosa por verlo, por ver qué tal A ver cómo mejoró musicalmente Tengo entendido que esta canción es por un videojuego Que es como una promoción, por decirlo de alguna forma Así que bueno, vamos a ver qué tal Me encanta la portada de esta canción Así que bueno, vamos a darle play Por supuesto no olviden de suscribirse al canal De activar la caparita para que YouTube les avise cuando estoy subiendo un nuevo video Y por supuesto no olviden de seguirme en Instagram Que ahí yo siempre estoy leyendo todos sus mensajes Tratando de, bueno, de conversar con ustedes Y de leer todas sus recomendaciones Esperen que ni siquiera busque la canción esta de Justin Bieber Acá está, ahí la estamos buscando Y le vamos a dar play ya mismo Me encanta el pelo rosa, eh Ok, estamos tipo en una escena Los juegos del hambre ¿Qué van de acá? Pausa Esa entrada de Justin No me la esperaba O sea, claramente Todos vamos creciendo Nos vamos desarrollando Pero Justin sigue teniendo esa misma voz Re tierna Obviamente un poco más madura Pero, ay que gracioso Es como que me trae muchos recuerdos de mi infancia Escucharlo y verlo Es algo muy loco Aparte yo era believer, believer O sea, yo tenía fotos, póster Era loquita mal Pero Me encantó ahí como la entrada Todo muy raro Me hizo acordar la película de los juegos del hambre Vieron ahí todo disfrazado Me encanta como le queda el pelo rosado a Justin Ojo, ¿no? Cualquiera le queda bien esos colores en el pelo Play Bien 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 ¡Bum! Me encanta Bien Pausa Ustedes vieron que a mí siempre Hay algo que siempre destaco Cuando lo noto y lo veo Cuando me gusta Cuando se nota que el artista está disfrutando la canción Está divirtiendo Digamos Yo lo veo a Justin tranquilo No forzando nada Hay veces que se nota Hay artistas que no saben actuar básicamente Quizás es un buen actor Quizás no Pero Me encanta acá Justin Como está interpretando esta canción Tengo entendido que el juego encima de Yami Es como una versión del Pac-Man Y cuando me han recomendado esta canción Eran Algunas con crítica Algunos de sus mensajes Hacia esta canción Y otros como muy positivos Sinceramente a mí hasta ahora Me viene gustando demasiado El ritmo pegajoso Justin ahí divertido Sentado Cantando Me encanta ¿Qué quieren que les diga? Play Vamos a ver qué tal Sale Ay me encanta Está hermoso encima Ay su voz Me vuelvo loca Si este video no les dio hambre Gente Es porque tienen algún problema Porque la verdad que con toda esa comida Igual bastante rara la comida Tengo que decirlo Que no sé si me dio hambre o asco Pero Todo muy raro Pero me encanta Me encanta el outfit Me encanta el estilo Lo del video Me parece un video bastante sencillo A lo que Respecta a Justin Bieber Digamos Quizás uno Por ahí Al ser un artista Tan allá Uno espera siempre Algo allá Pero la verdad que esto Me parece muy lindo No veo el porqué De tantas críticas Creo que Justin Encima estuve viendo Noticias y demás Sobre él No sé si estará En su mejor momento Pero Que se yo Yo lo veo acá Disfrutando el video No sé No les puedo decir Ay si lo veo contento Porque la verdad No hablé con Justin Bieber Que ojalá hubiera hablado con él Pero Me encanta No veo el porqué De tantas críticas A un video Que me parece Súper sencillo Visualmente Está muy bueno Los efectos que tiene El ritmo de la música El estilo de Justin Y la letra de la canción Está buena Que no sé Me encanta Vamos a seguir viendo esto A ver si nos encontramos Con una más sorpresa Me encanta Me encanta Reflashero Me encanta Pausa Pausa Y mirá que hermoso que está Gente No sé Yo no logro Estoy como Tengo una mezcla de emociones Lo tengo que admitir Porque a mí me encanta Yo digo que recordar Es vivir Y recordar No sé Mirándolo a Justin Escuchando una canción De él Después de tanto tiempo Es como que tengo La piel de gallina Y una mezcla De sentimientos Tan hermosa Porque me encanta Me hace recordar A todas esas Locuras que uno hace De chico Quiero decirles Que cuando Vi un tweet De una fan De Justin Bieber Una Believer Que puso Me encanta Como estás Re tranqui Y disfrutando Tu música Y nosotras Te estamos defendiendo Para que estés así Todo el tiempo Te amo Escribió una de sus seguidoras Ese tweet Salió Como en una noticia La verdad Que me parece Increíble Y es como les digo Yo siento que acá Yo lo noto Disfrutando de esta canción Disfrutando del video Así que bueno La verdad A mi hasta ahora Me encanta esto Concuerdo completamente Con esta fan De Justin Que puso Me encanta Como estás Re tranqui Disfrutando tu música En este video Yo lo noto Tranquilo Disfrutando Comiendo Que es uno De los placeres Más hermosos Que hay en este universo Me encanta Súper pegajosa La canción La verdad A mi me gusta Demasiado Play Ay Que hago Me encanta Todo bailando Esa parte De repente Ya 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 bien pausa saben que lo mejor de este vídeo es que después están comiendo en serio porque esto es comida de verdad gente o sea no es esa fruta disecada o pintada o lo que sea esto es comida de verdad o sea estás haciendo un vídeo y a la vez estás comiendo es como que me encantaría formar parte de este lector que quiere que play y se armó el cachín que proclá me encanta esto esperaba esto necesitaba exacto exacto pausa pausa porque esto era lo que yo estaba esperando estar en la frutillita del postre que yo estaba esperando de un de este vídeo esperaba a Justin verlo bailar creo que es un gran bailarín además de ser un muy buen cantante siempre se destacó en el baile así que esperaba esto en este vídeo me faltaba como ese pequeño detalle como para decir es un vídeo excelente y en el final me está dando ese cierre que tanto buscaba que están que tanto buscaba en este vídeo era como que me faltaba como que salga de ahí de la mesa o sea toda la comida y demás quería ver un poco de baile un poco más de movimiento y lo encontré en el final del vídeo así que estoy como muy contenta play sí, sí, sí me encanta ok el after no queda nadie todo tirado la típica yes bien me encantó porque me sorprendió Justin Bieber con ese final que no me lo esperaba porque la verdad que después bueno de todo un vídeo casi con la misma escena fue raro y me sorprendió me cerró la boca menos mal que no había dicho nada antes pero me encantó ese bailecito al final arriba de las mesas abajo los vestuarios los outfits todo muy raro estos artistas se suelen destacar por estos vídeos raros casi siempre así que la verdad me encantó muy contenta por el crecimiento de Justin la verdad que su voz sigue siendo impecable me sigue trayendo esos recuerdos de cuando era una prematura bueno como que si fuese una vieja yo hablo como que si tuviese 40 años pero han pasado ya no sé casi 10 años desde que yo era una guacha una believer me gustó demasiado lo felicito a Justin a mí me gustó mucho la canción no veo el porqué de tantas críticas la verdad la gente critica porque es gratis porque son mala onda o porque transmiten esas malas energías pero fuera fuera de esas malas energías no hay que dejarse llevar a y tratar de ver siempre lo positivo en todas estas cosas me parece un vídeo muy colorido el outfit de Justin me encantó el pelo rosado todo muy pituco me gusta demasiado así que bueno gente no olviden de seguirme en instagram que es arroba lara que vinsky y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que cuando estoy viendo un nuevo vídeo les mando un saludo enorme es que cuando sigues tus sueños tienes que tener el corazón blindado o sea nadie te puede decir nadie te puede bajar de energía ya tú sabes que tú eres grande llevas la grandeza de dios por dentro y nadie puede entrar nunca nunca en tu vida dejes que nadie te diga que no puede si o no mi bro